Buenos días, querido Teodoro, y buenos días también al auditorio de Irradia Noticias Morelos, media semana de casi verano en el país. Qué gusto saludarles, como cada miércoles, hoy nos encontramos en el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas, en el bello estado de Puebla. Fíjate que comentábamos mi hermano y un servidor estos días, estando acá, que es lamentable que vayamos o que transitemos o que conozcamos cualquier lugar del país, el que sea, el que gustes y mandes, y lo encontremos totalmente cambiado la última vez que hayamos estado aquí, quizá 20, 30 o 15 años, en fin, y hacemos la odiosa comparación con nuestro estado y hemos coincidido en que Cuernavaca, por ejemplo, no ha cambiado para bien en los últimos al menos 24 años. La verdad es que da mucho coraje ver pasar autoridades, presidentes municipales, diputados, gobernadores, y darnos cuenta del poco o nulo desarrollo de la entidad, o de Cuernavaca capital al menos. Ayer quisimos compartir con nuestros hijos un poco de lo que te ofrece este pueblo mágico, por ejemplo, y ellos mismos, sin tener la experiencia, ni política, ni administrativa, siendo adolescentes en educación del bachillerato, de la secundaria incluso, lo notaban a simple vista y comentaban, esto no lo encontramos en Cuernavaca, ni siquiera en el interior del estado. Alguna vez comentaba que Morelos había perdido su vocación turística, que no había posibilidad de visitar los atractivos turísticos del estado por el tema del incremento desmedido en la inseguridad pública. Las carreteras que comunican a los municipios en Morelos se encuentran devastadas, sin posibilidad de tránsito seguro para los automovilistas y las personas. Y este preámbulo me parece atinado, querido auditorio, porque en semanas pasadas fuimos testigos del proyecto de prosperidad que compartirá la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Dice ella, se trata de construir más infraestructura, de impulsar polos de desarrollo con inversión pública, privada o mixta, con una inversión de alrededor de 46 mil millones de dólares, y creo, desde esta posibilidad, muy atinada a la reunión que tuvo con más de 150 banqueros extranjeros. Lo que le dará certeza e impulso al desarrollo de la prosperidad desde su perspectiva regional. ¿Y por qué me refiero a esta perspectiva regional? Porque precisamente si no somos capaces de activar la economía local de manera regional, a partir de las bondades que te genera en agricultura, en infraestructura carretera, en infraestructura urbana, en desarrollo comunitario, será muy complicado que las distintas zonas del país generen un desarrollo sostenido de cara a la nueva realidad histórica y económica del país. Hoy dejaremos un poco de lado el lastre que significa la inseguridad pública, el narcotráfico, la delincuencia organizada, sin ser un tema que se debe dejar en el olvido. Pero vale la pena, desde este análisis, rescatar lo valioso de la intención de la próxima presidenta de México en impulsar el desarrollo económico a través del desarrollo regional, y para ello, las comunicaciones se vuelven fundamentales. Si pretendemos que productos de cierta región sean llevados para comercializarse en algunas otras partes del país, y con eso me refiero también al proyecto ferroviario de la próxima presidenta de México. Hoy, quienes crecimos sin conocer un sistema ferroviario sano, sólido, contundente, y que le permitiera a los productores regionales exportar sus productos, por así decirlo, a distintas regiones del país. Por un lado, el sistema ferroviario mexicano dejó de ser una posibilidad en los años 80, finales de los 70, una posibilidad de transporte económico eficaz, eficiente, incluso interesante para conocer el país. Autoridades de la Secretaría de Comunicación de Transportes han detallado que hay estaciones ferroviarias en el interior del país que están inservibles, olvidadas, y ahí es donde el nuevo sistema ferroviario y la promesa de la construcción de más trenes de pasajeros por el país puede resolver el problema del desarrollo regional y comunitario en muchas partes de la República Mexicana. Si en los próximos dos años México, el gobierno y el pueblo en su conjunto son capaces de desarrollar regionalmente al país y rescatar a los productores y distribuidores de mercancía, será fundamental la participación de los gobiernos locales. Hoy es cuando Morena, la cuarta transformación y el proyecto de nación del actual presidente de México, tienen que dar resultados en el gobierno de la próxima presidenta de México, a través sin duda de la gobernabilidad de los acuerdos y de la participación de todas y todos los mexicanos. Y por eso, hoy desde esta posibilidad, querido auditorio, celebro la designación de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, quien ha declarado que impulsará la gobernabilidad y el diálogo como parte fundamental del desarrollo gubernamental de México y de las sanciones de gobierno en cada rincón del territorio nacional. Y en Morelos será fundamental la participación de todas y todos los morelenses. En semanas pasadas, en este recorrido de agradecimiento de la eventual gobernadora electa de Morelos, Margarita González Arabia, ha sido muy clara en priorizar a la política en la toma de decisiones, al consenso y al acuerdo como parte fundamental de su actuar en el gobierno, pero también a la cercanía del pueblo de Morelos. Y es aquí donde van juntos el desarrollo regional y la prosperidad compartida. Incluso en Morelos puede ser punta de lanza a través de inversión mixta en el Estado. Morelos no aguanta más un gobierno insensible, un gobierno lejano de la gente, un gobierno sin corazón. Morelos necesita de lo que hoy Margarita González Arabia nos ha demostrado en estas últimas semanas, en las que ha vuelto a recorrer el Estado para agradecer la confianza de la gente. Ahora habrá que tomar decisiones desde el gobierno para encaminar a Morelos a través, insisto, del desarrollo regional y ser un Estado receptor de políticas públicas encaminadas al desarrollo comunitario. Parte fundamental de ello tiene que ver con la experiencia de Margarita González Arabia en el tema turístico, por ejemplo. Debemos rescatar la vocación turística de Morelos, decía, y debemos rescatar la seguridad con la que podemos recibir a turistas nacionales y extranjeros. E insisto, el desarrollo regional nos permitirá avanzar en temas fundamentales como el campo, la infraestructura carretera y la recuperación económica de Morelos. Ojalá el proyecto ferroviario de México voltee un poco al centro del país con la posibilidad de conectarnos de alguna forma hacia el sureste y conectar el sureste un poco hacia Morelos y poder tener un verdadero intercambio de posibilidades económicas a partir de este desarrollo regional que tiene mucho que ver con la inversión privada, pero también con la inversión de los empresarios locales, de los sectores y organizaciones, y la participación activa del pueblo de Morelos. Muchas gracias. Ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima, desde luego, por Irradia Noticias Morelos. Buenos días.